He conocido mil personas Que han deshonrado al Señor Y no han vivido en santidad Me asombra que aún Jesús les amé Con tanta intensidad Hasta ser capaz de darles otra oportunidad Dios, he comprendido Que como tú nadie puede amar Y hoy he decidido Tu amor cantar Tu nombre proclamar Tu amor Señor Es inexplicable Es incomparable Tu amor Jesús Es inalocable Santo y admirable Tú eres la victoria Tú eres la victoria Cristo es la victoria No hay nadie Como tú Porque de tal manera Dios al mundo Amó Que envió a su Hijo Para morir Para que todo aquel Que en él crea No vaya a la perdición Sino que alcance La salvación Oye Dios Dios He comprendido Que como tú Nadie puede amar Y hoy He decidido Tu amor Tu amor cantar Tu nombre proclamar Tu amor Amor Señor Es inexplicable Es incomparable Tu amor Jesús Es inagotable Santo y admirable Santo y admirable Tú eres la victoria Tú eres la victoria Cristo es la victoria No hay nadie Como tú Señor Es inexplicable Es incomparable Tu amor Jesús Es inagotable Santo y admirable Tú eres la victoria Tú eres la victoria Cristo es la victoria No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Él es la victoria No hay nadie No hay nadie Él es el amor Gracias.